Bienvenidos uno de más a mi canal, yo soy Masa y si, no se equivocaron de canal ni se equivocaron de video Hoy vamos a hablar de una Ford, en específico la F-150 Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Masa hablando de autos? Pues esta es una colaboración con la marca Sherco Así como escuchan, la marca que fabrica motos para enduro Y pues si ya Masa hablando de autos era raro, Sherco trabajando con una marca de autos pues aún más Bueno, esto en realidad es porque no, no se trata de que la marca agregó componentes al motor O que en sí la marca está trabajando en aportar cosas de tecnología a esto Si no, en realidad digamos que esta es una colaboración más de nombre Una colaboración para marketing de unir dos marcas Así no estén en realidad cambiando tanto, sino simplemente es como poner el nombre de ambas Y es que este Ford no es cualquier F-150 Y quiero suponer que pues muchos o la mayoría ya conocerán que simplemente es una camioneta de la marca Ford Y listo, pero está la versión Raptor Porque esta sí que es un poquito más digamos deportiva, con un motor más poderoso, más lista para el offroad Eso es una F-150 Raptor Pues más allá, para que entendamos todas estas marcas y esas colaboraciones, se los estoy explicando Tenemos a Genesey, que este vamos a llamar lo que es un preparador Es decir, es una empresa que se encarga de tomar autos que ya existen y modificarlos En específico para llevarlos a nivel más top De hecho hasta tuvieron su propio auto, que hace unos años cuando salió era de lo más top del mundo Conocido como el Genesey Venom GT Era un hiper auto de lo más exclusivo que había, como les digo Y esta marca lo preparó Bueno, pues su producto estrella, vamos a decir, es preparar Raptors Y ellos la nombraron como Velociraptor Por eso es que el nombre completo de este nombre, aunque suene muy largo Es Ford F-150 Genesey Velociraptor por Sherco Así que bueno, vamos a comenzar qué tiene Y es que este auto es el complemento perfecto para las motos Para llevarlas, para poder pasear con ellas Y es que viene con un motor V6 de 3.5 litros Trae doble turbo, un sistema de inducción mejorado También un sistema de válvula de liberamiento optimizado Para hacer más poderosos y más eficientes estos dos turbos Todo esto que les estoy diciendo, por supuesto, mejorado en edición Sherco Es decir, la Velociraptor normal, pues no trae estas mejoras Este es el auto de tercera generación Llevando así hasta los impresionantes 600 caballos de potencia Que monta esta camioneta Así que va a poder llevar esa moto sin ningún problema O mejor dicho, las motos Porque sí, este paquete viene con dos motos incluidas de esta marca Puedes elegir tanto 300, dos tiempos Es decir, el SE como el SEF de cuatro tiempos O sea, puedes elegir que te venga con las dos motos que tú quieras De dos tiempos o de cuatro tiempos Imagínense ustedes, si ya para muchos de nosotros Tener una Sherco del año 300 es un sueño Ahora imagínense ustedes tener una Raptor Que encima traiga las dos Shercos montadas atrás Y o sea, esto es la verdad que es increíble Y es que sí, el nombre o agregarle Sherco al auto No solo es porque traiga las motos Si no, como les decía al inicio Es el complemento perfecto para ellas Porque viene preparado con todo lo que necesitas para llevarla Por supuesto, viene con un área específica Para llevar los bidones de combustible Traemos un porta equipaje Obviamente saben que para el enduro se llevan muchas cosas Tenemos un sistema doble para portar motos de la marca RIS En el que simplemente baja los rieles Y tienes para subir la moto de lo más fácil Y es que también la camioneta viene preparada Para ser el complemento perfecto todoterreno Para que ambas cosas estén listas Para darle al off-road con toda la potencia que te puedas imaginar O sea, como les digo, esto es un paquete de ensueño Porque sí, la camioneta también viene preparada Y es que tiene rines de 20 pulgadas Llantas todoterreno, obviamente Trae el kit gráfico Velociraptor muy característico Pero en este caso con los colores de Sherco El verde y el amarillo pues chillón Muy muy característico de esta marca Además, como les comentaba Además del porta equipaje De los portavidones y los soportes para llevar motos También trae sus rampas Para que, como les digo, sea lo más óptimo posible Para llevar estas motocicletas Por lo que sin duda alguna En tema potencia de sobra en la camioneta Modificada al máximo También tenemos un kit completo estético Es decir, bumpers delanteros Preparados con luces LED Por dentro viene con muchísimos detalles De la marca Sherco Que ustedes, por supuesto, estarán viendo acá Y como les decía Esto es ya, no sé, ya no hay más Ya no hay más Si de por sí pasamos sufriendo Con las motocicletas tan hermosas que sacan Ahora imagínense tener este maquinón de 600 caballos Para encima llevar dos motos Y poder llegar en ella A darle al off-road Luego bajar las motos Esto es, como les digo Cosas en personas que pues ya no saben En qué gastar su dinero Y es que ustedes dirán Más, o sea, ya me estoy imaginando Cuánto cuesta este paquete O esta edición especial De la Raptor O mejor dicho, la Velociraptor Con Sherco Pues vamos a darles el precio Porque sí Como les decía Mucho no nos alcanza ni para una moto O sea, háganse sus cuentas Cuánto cuesta esta edición Pues nada más y nada menos De 205 mil dólares Eso es lo que cuesta Esta edición de la F-150 Que pues si nos ponemos a sacar cuentas Es la Ford de base Por supuesto Súper modificada Ya como lo es una Raptor Luego hiper modificada Por Genese Que es una marca muy buena En preparaciones Y encima le agregamos Pues los accesorios La rampa Los bidones El portequipaje Y las dos motos del año A estrenar Sin duda Es increíble Como les digo Ya esto Le agregamos un Canam O un vehículo de este tipo Y creo que es lo que Todo hombre puede morir en paz Así que nada Este está increíble Como les digo Yo me quedé muy sorprendido Cuando vi esta noticia La verdad es que Muy muy interesante Este tipo de colaboraciones Que tal vez no nos imaginaríamos O imagínense que mañana Sale una colaboración No sé Chevrolet con CRF O sea Estaría increíble Como una Chevrolet Ahí súper preparada Con dos CRF O sea Para que se hagan una idea Lo loco que fue esto Y lo interesante Que estas marcas Estén trabajando Así que nada Espero que les gustara muchísimo Este video Coméntenme Si ustedes se lo esperaban Les gustaría Sueñan con No solo tener Una buena máquina Para enduro Sino encima Tener otro pedazo De máquina Para poder llevarla Acá están todas Mis redes sociales Facebook TikTok Instagram Síganme Porque en cada una Publico cositas Distintas Por ejemplo Este mismo video Lo saco muy muy resumido En TikTok O en Instagram Por acá ustedes Estarán viendo Ahora el formato En el que lo publico Luego ya es como Una pequeña intro Para que ustedes Se vengan a YouTube A ver los videos principales Pero si me siguen por allá Se enterarán de todo Muchísimo antes Estarán más al tanto Verán también Que hago en mi día a día Fuera del canal de YouTube Así que los invito A seguirme Si aún no lo han hecho Porque se están perdiendo Muchísimo contenido Si no me siguen En todas mis redes sociales Porque como les digo Son complementarias Así que una Aporta a la otra Luego los mando a otra Y así van obteniendo La información completa Muchas gracias Por ver mis videos Y sin más que sí Nos vemos Adiós Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.